y bueno amigos de redesiren donde andamos el día de hoy pues bueno ya andaba yo chambeando acá acá en Zacatepec en Santa María Zacatepec pero miren como creció el río desde el famoso río de Río Blanco ahora si, valga la redundancia pues ahorita ya bajó pero no sé si vieron las noticias o las fotos también publiqué unas fotos de que me piratí en el Face y está, se ve bien rica el agua más que en Zacatepec hace un calor pero calor y todo hasta acá creció el río no sé si vieron algunas fotos, miren y pues ya saben que donde crece el río y hay camino para otro pueblo pues hay un puente y pues este puente este chequense hasta donde llegó miren, no nada que rica agua se ve, hasta me dan ganas de bañarse porque creo que estamos como a 40 grados aquí una mañana muy soleada ya empezaron las canículas creo ahí ven, ahí está el puente de Río Blanco este puente comunica a la comunidad más cerquita de aquí es Tapanco pero es de los que venimos de Putla que vamos para Pinotepa exactamente en Santa María Zacatepec la puebla, el pueblo de los Tacuates tierra de los Tacuates este puente pues lo andaba ahí ahí quitando quitando el río le llegó, de hecho creció todo aquí todo aquí creció ese río ahí alguien subió una foto y pues lo andaba deslavando y andaban quedando incomunicados los amigos de acá de Zacatepec ahí está miren ahí están los de ahí los de Secretaría de hijo de Caminos creo que son los que están dándole así se ve por abajo el puente pues sí los deslavó un poco ahí está miren pues es que esos puentes son de que ya tienen ratillo y ahorita este me comentaban que en una semana aproximadamente ya habrá paso para vehículos de los dos carriles pero está restringida el paso está restringido a los carros de a los carros grandes pues para que entiendan los carros pequeños automóviles camionetas familiares pues sí pueden pasar pero los carros ya de carga y eso se tienen que desviar pues se desvían aquí cerca ahorita le voy a enseñar donde bueno no le voy a enseñar de dónde porque está lejos de aquí es ahí en la entrada de Santa Cecilia y después de después de San Pedro aquí es más atrasito y salen aquí en el cuete que sale aquí adelantito de Zacatepec ahí vemos ahí dándole ir en ese ahí estaba la carretera todo esta era la carretera todo ese tramo pero pues ya se vino abajo y pues ya lo que van a hacer van a la reconstrucción la reconstrucción se van a echar otra vez ahí como está de ese lado de ese lado para que ya no haya ningún riesgo ningún riesgo de que se vaya a caer ese puente porque deslavó mucho miren mirenlo nada más como se ve y pues al final se pone un poco se pone un poco peligroso pero espectacular el río ahí está mis alumnos también ahí están mis alumnos miren es que soy maestro de ese lado ahí andan qué es qué es ahí está mira también tengo fans de ese chiquillo de ese lado es que sos un maestro qué es ahí vas a salir pues ahí estás en vivo ahorita ahí estás en vivo este este lo voy a subir a youtube a ratito ahí lo ves ahí manda un saludo ahí será ahí está para que vea para que vea de hecho va a subir así que ahorita lo entrevistamos allá al pequeño pero va arriba así que este pues bueno está como les comentaba está a punto de cárcel les voy a enseñar a dónde cómo se ve por arriba ay 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 07 está un poquito ahí y como les decía pues se está desviando se está desviando la circulación a los carros pesados a los carros pesados mayores de tres toneladas Los están desviando más atrás Como unos ¿Como a cuánto está la desviación allá carnal? Como a 50 metros ¿Como a 50 metros no? Santa Cecilia se llama ¿no? Como a 50 metros para todos los que vienen Van para Pino o para Para abajo, para todos los que vienen Este, pues no hay paso para carros pesados Nada más hay paso para carros Pequeños o menores De 3 toneladas, como la camioneta que vimos Como va vacía Así está ¿Qué vas a decir? Le manda un saludo pues ¿A quién le manda saludos? Es para que hables Manda un saludo a ver Hola amigo de redes ¿A quién le quieres mandar un saludo? A PBBQ Ah, no, pero aparte de mí, a otro ¿A otro? ¿A quién le quieres mandar saludos? Que te va a ver en la tele A Papaudi A Papaudi ¿A Papaudi? Sí ¿Y aquí más? Ah bueno, para ahí no te me vas a caer ahí Va a salir caro Va a salir más caro El rescate ¿Y ahora qué andas en el río? Al vivo Nos tocó ver Cómo cayó ¿Sí? ¿Usted es el que grabó o no? Sí Vi un video de cómo estaba Buena, buena Sí, ahí vivimos, ahí tienes tu casa Sí, no, creció, creció brutal ¿No? ¿Qué fuerte? Pues miren, ahí vamos a entrevistar aquí ¿Cómo se llama? Roberto Aquí al amigo Roberto Sí, a ver Que le tocó ver A ver, digan, explíquenos ¿Cómo estuvo ese día? Hola a todos Este Pues ese día No llovió tanto acá en Santa María de Zacatepec Pero Este Sí en las partes altas Lo que es Cabeza del Río Nuevo Centro Tutiagua Que es de donde viene Este río Donde se enfocan muchas Muchas barrancas Este Pues sí estuvo un poquito Tenebroso Porque sí se levantó bastante Salió hasta los corrales De donde está la milpa Se llevó alrededor de casi 10 surcos Casi 10 surcos se llevó Este Sí estuvo Estuvo fuerte Pero pues Gracias a Dios No hubo pérdidas humanas Que lamentar Solamente pérdidas materiales Pero pues Creo que eso Se repone, ¿no? Y ¿Cómo ¿Cómo vio cuando se empezó a deslavar acá? ¿Qué pensaban ustedes? Pues pensábamos que ya no El puente no iba a resistir Porque fueron dos Dos este Dos crecientes En la misma semana En la primera empezó a Donde viene la máquina Había un árbol de guamuchi Ese se fue en la primera creciente Y después En la segunda creciente Pues ya empezó a meterse A este lado Y la gota que derramó el vaso Fue el tubo de agua Que estuvo Cayendo sobre la tierra Y fue el que se provocó Más el deslave Eso tubo está roto Y ese fue el que provocó Más el deslave En este lado de la tierra Pero de antemano La corriente del río Ya le había escarbado Por debajo Y pues Rompió el cono Ahí está, miren Pues miren Una explicación De alguien Que estaba aquí Un vecino Que vio De hecho Vi un video ahí Y dije Ah, chisachis Y fíjense Que yo acababa de pasar Ese día aquí El día que llovió Yo vine Y me fui Pero estaba crecido el río Pero no tanto Así que Si no me hubiera quedado Grabarlo Porque la verdad Se ve También A ver A ver Vamos para acá Nomás aguas Con los carros Porque ahí sí pasan los carros Ahora les voy a enseñar Del otro lado del puente A ver Se cayó un árbol Dice A ver Súbanse al puentecito Nada más Para que pase ¿Dónde? Ah, ese Ojo Miren Ese arbolote Que tiró también Chequenlo ¿Dónde estoy? Aquí estoy No sé si alcanzan a verlo Miren Desde abajo Ahí estaba Para el plantado Sí, ese Pero ese cayó Hasta el otro día Miren No aguantó También ese gran árbol Le bendito La primera corriente Y ya este Al segundo día cayó Ahí está Miren De hecho Todo esto Estaba tapado ¿No? Sí, aquí corre agua Aquí corre agua La máquina Escarbó de ese lado Y puso el material acá Para que Pudieran trabajar Si estuviera seco Para que Todo, todo Escarbó Ya ven La naturaleza Pues Reclama lo que es suyo Porque Pues como en todos lados Los ríos Están bajando Pero en tiempo de lluvia Este Sí, sí, sí Crecen brutales ¿Qué onda? Sí, crecen Brutales El río Vamos a pasar A otro lado Estamos deteniendo El trámico Si no se van a enojar Se van a enojar Conmigo ¿Por qué ando deteniendo? Ah, como decía Todo aquí creció Nada más que la máquina Pues ya está escarbando Está haciendo ahí Las contenciones Para que no haya ningún Otro No se vuelva A salir del río Porque ya están chambeando En una semana aproximadamente Me dijo ahí Este Uno de los encargaros Que puede haber paso Ya para los dos carriles Pero carros Carros pequeños Carros pequeños Ya los carros de carga Como les dije A 50 metros de aquí Está por allá atrás Está Santa Cecilia Ahí entras Te das la vuelta Por allá Por allá Por allá Por allá Y sales allá En la comunidad De El Fuete Que está aquí Se quitan nada más Como 10 minutitos O un poquito menos Allá entran los de carga Pesada O sea, son los trailers Pues para que entiendan Y los camiones Esos que traen muchas cosas Ya los de menores De 3 toneladas Pues ya pueden pasar por aquí Así que pues bueno La verdad Está bien brutal El calor aquí Yo nada más Estaba hablando Y ya estoy Sudando Porque sí Sí hace mucho calor Vamos ahorita Para ahí Todos los amigos Que nos están viendo Desde Santa María Zacatepedra Así que se despide Su amigo Pepe Velásquez Y David ¿Cómo te llamas? David Y el pequeño David También Y Ian Ahí está Ahí está Así que nos despedimos Un saludito Para todos ustedes Nos vemos En otro video ¡Valeo!